¿Qué hijos de puta? ¿Pero qué hijos de puta? A ver qué otra sorpresa me trajeron estos hijos de puta. ¿Qué hay de cierto en que faltaron presos en la riqueza de hoy? Sí, Mario. Areva lo troncó sus días. Gracias. A uno ya lo encontré. ¿Cómo llegó esto a mi plato? No sé, Mario, yo te lo traje, pero lo recibí así. ¿Quién está en la cocina? Está el chavo, el trafa, el patito y otro más. Pero, Mario, no creo que esos manis... ¿Vos no sabes un carajo? No, Mario. ¿Vos sos un boludo? No, Mario. Si vos sos un pelotudo que no me cuida la espalda. Estamos en el medio de una guerra y ustedes se cagan en mí. Pero, Mario... Me dejan en pelotas. Son una banda de pelotudos. Esa es la madre. ¡Puta madre! ¡Cállate la boca, negro de mierda! ¡La concha de tu madre! ¡Oigan bien, todos ustedes! ¿Algún hijo de puta condimentó mi comida con este dedo? Se ve que debe haber algún buchón de la Sub-21 por acá. Quiero que le avisen a todos esos soretes de ahí afuera. Que Borges no se cagan por estas pelotudeces. Que cuando sus putas madres estaban pensando entre abortarlos o tirarlos en una zanja... Yo ya había ido y vuelto. ¿Pueden avisarle a todos esas mierdas de ahí afuera? Que cuando Dios creó la luz, Borges ya debía dos facturas. Gracias.